Irene Vindy venció el nuevo coronavirus a pesar de tener 101 años. La Fuerza Aérea Argentina expresó su alegría el martes al darla de alta en el Hospital Aeronáutico Central tras 36 días de internamiento. En su perfil de Facebook, la institución publicó este video del momento de su salida entre festejos. Argentina registra casi 2.000 fallecimientos, la mayoría ancianos. Gracias.